Dicen por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Dicen por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llaman el ojo Que me importa hoy Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Su vida entregó Su vida entregó Dicen por ahí Dicen que loco me volví Porque solamente hablo de Dios Y de la salvación Pero es que este mundo no entiende No entiende Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Dicen por ahí Que loco me volví Que hablo de un ser eterno Y que su vida dio por mí Que desprecio las cosas Que tienen gran valor Y que he puesto los ojos En el cielo y su esplendor Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llaman el ojo Que me importa hoy Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Su vida entregó Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó Y se entregó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llaman el ojo Que me loco Que me importa hoy Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Colgado de un madero Su vida entregó Y se entregó Dicen por mí Que loco me volví Lo puede morir Lo puede morir Y se entregó Que loco me conforme A la humanidad Un árbol plantó Sobre el bien y el mal Hijo, tuyo es todo Lo que hay aquí Más que el árbol que Te mostré prohibido De cierto yo te digo Si lo tocas morirás Hay que dolor Cuando el mal Entró a el edén Todo cambió Al probar El fruto aquel Qué hermoso hubiera sido el mundo Sí Vivir por siempre junto a él No conocer la muerte No 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 Qué triste cuando el mal Entró a el edén Qué hermoso Más grande fue su amor Para enviar Para enviar A Jesús El unigenito El unigenito Quien murió En la cruz Intenso Intenso fue el tormento Que mi Cristo Todo padeció 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 Ay Qué dolor Sin Sí Vivir por siempre junto a él No conocer la muerte No No Qué triste cuando el mal Entró a el edén Entró a el edén Qué hermoso hubiera sido el mundo Sí Vivir por siempre junto a él No conocer la muerte No 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 Qué triste cuando el mal Entró a el edén Entró a el edén Si en tu caminar Por la vida vas Tropezando Y anhelando encontrar La verdad La paz Y el amor De aquel Que hace dos mil años Su vida entregó Golpes recibió Fue un castigo cruel Con espinas Su cabeza coronó Todo Todo por amor Al calvario Fue Ni una queja De sus labios Escuchó No Está muerto Cristo vive Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Viven cada ser humano Que predica de su amor No No Está muerto Cristo vive No Con su sangre Ya apagó Tus Errores Tus pecados Y hoy Te ofreces Salvación Y hoy Te ofreces Caminar Por la vida Vas Tropezando Y anhelando Encontrar Ya no tardes más Ven a Cristo Voy Y la luz De la esperanza Brillará Y en tu corazón Y en tu corazón Plantará El Señor La justicia La verdad Y el amor No Está muerto Cristo vive Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Vive En cada ser humano Que Predica de su amor No Está muerto Cristo vive Con su sangre Con su sangre Ya apagó Tus Errores Tus pecados Y hoy Te ofreces Salvación No Está muerto Cristo vive Vive En ti Y en mí Vive En cada persona Que predica su evangelio Por cada rincón del mundo Y Él ha venido con un solo propósito Para darte amor Para darte amor Y ofrecerte Vida eterna No Está muerto Cristo vive Ven Ven Con su sangre Ya apagó Tus Errores Tus pecados Y hoy Te ofreces Salvación Te ofrece salvación Cuando todo esto pase Y el dolor ya no exista Ya no habrá más tristeza Ya no habrá más tristeza Ni llanto Solo risas Cuando todo esto pase Y un nuevo hogar Tú tengas Se acabarán las penas Lucha y no te detengas Es Jesús quien te llevará Con amor Con amor en sus brazos Mil caerán a tu lado Y diez mil a tu diestra Pero a ti no te llegará Es Jesús quien lo ha dicho En la Biblia hay promesas Y si tú te mantienes Firme hasta el fin Obtendrás tu recompensa Cuando todo esto pase Y sientas que no puedes más Recuerda las promesas No desmayes No desmayes Cuando todo esto pase Y un nuevo hogar Tú tengas Se acabarán las penas Lucha y no te detengas Lucha y no te detengas Es Jesús quien te llevará Con amor en sus brazos Mil caerán a tu lado Hoy diez mil a tu diestra Pero a ti no te llegará Es Jesús quien lo ha dicho En la Biblia hay promesas Y si tú te mantienes Tenes firme hasta el fin Obtendrás recompensa Es Jesús quien te llevará Con amor en sus brazos Mil caerán a tu lado Mil caerán a tu lado Y diez mil a tu diestra Pero a ti no te llegará En la Biblia hay promesas En la Biblia hay promesas Cuánto tiempo más o mucho pues cuánto tiempo más Tengo que esperar cuántas noches más Mill caerán a tu lado Assistance ¿Cuántos despertaron? ¿Cuántas madres hoy no pueden dormir? No pueden dormir esperando ver al Hijo volver. ¿Cuándo volverá el Hijo de Dios, el Cordero que inmolado fue? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos creciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás cuando es la hora? ¿Cuántos jóvenes no regresan? ¿Cuántos de Jesús ni se acordarán? ¿Cuántos matrimonios no se separarán? ¿Cuántos de la fe apostatarán? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos creciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás cuando es la hora? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos creciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás cuando es la hora? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Tengo que esperar. Tengo que esperar. ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántos despertar? 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 ¿Cuántos Hay tanto dolor, tanta tristeza, hay tantas pruebas y enfermedades en nuestra iglesia. Y ahora, pareciera que Dios ya se ha olvidado, que su brazo de amor de nuestras vidas ya se ha aparentado. Pero el Dios de Jacob, nunca te dejará. Las legiones del mal huyen al escuchar la voz del gran yo soy. Yo soy el mismo de hoy y de ayer y por los siglos. Yo te levantaré y sostendré, confía hijo mío. Yo soy el mismo que al pueblo guió por el desierto. No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. Yo soy el mismo de hoy y de ayer y por los siglos. Yo te levantaré y sostendré, confía hijo mío. Yo soy el mismo que al pueblo guió por el desierto. No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. Yo soy el mismo que al pueblo guió por el desierto. No dudes, no temas, manada Shaw, confíaise tuán que por la boca del amor de tu aleatoria. Yo soy el mismo que al siempre guió por el desierto Yo soy el mismo de hoy y de ayer y por los siglos. Yo te levantaré y sostendré, confía hijo mío Yo soy el mismo que al pueblo guió, por el desierto No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy Yo soy el mismo de hoy y de ayer, y por los siglos Yo te levantaré y sostendré, confía hijo mío Yo soy el mismo que al pueblo guió, por el desierto No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy Yo soy el gran yo soy Y en mí, la más abata en mí, su voz se oyó al morir Y en mí, la más abata en mí, su voz se oyó al morir Señor Cuánto dolor Sufriste tú Allá en la cruz Así Tuvo que ser Para cumplir Tu voluntad Señor Gloria y honor Por siempre a ti Mi Salvador Y en mí, en mí, la más abata en mí, su voz se oyó al morir Y en mí, en mí, la más abata en mí, su voz se oyó al morir Y la tierra templó, las piedras se partieron, y muchos exclamaron, era el Hijo de Dios El dolor El dolor que sufrió El dolor que sufrió, no hay quien pueda aguantarlo, y con sangre pagó, y a todos tus pecados Y en mí, en mí, la más abata en mí, su voz se oyó al morir Y en mí, en mí, la más abata en mí, su voz se oyó al morir Y en mí, en mí, la más abata en mí, su voz se oyó al morir Y en mí, en mí, la más abata en mí, su voz se oyó al morir Y en mí, en mí, la más abata en mí, su voz se oyó al morir ¡Qué tristeza! La vida cuando no hay más esperanzas, cuando vives entre el miedo y la ignorancia. ¡Qué tristeza es la vida si no tienes quien te quiera! Y el rencor te hunde y te lleva solo al mal. ¡Qué tristeza es la vida si no encuentras la salida! Y los amigos te abandonan, ¡qué ironía! Más yo sé de un ser poderoso dispuesto a ayudarte. Es Jesús, su nombre es Jesús. Con su sangre tú fuiste comprado con precio muy alto. Fue humillado y clavado en la cruz tan solo por salvarte. Ni el dolor, ni la angustia, ni el miedo pudieron vencerlo, pues Jesús resucitó. ¡Qué tristeza es la vida cuando sufres noche y día! ¡Qué tristeza es la vida si no tienes quien te quiera! Y el rencor te hunde y te lleva solo al mal. ¡Qué tristeza es la vida si no encuentras la salida y los amigos te abandonan, ¡qué ironía! ¡Qué tristeza es la vida si no encuentras la salida y las amas! Ni el dolor, ni la angustia, ni el miedo pudieron vencerlos Pues Jesús resucitó Con su sangre tú fuiste comprado, fue un precio muy alto Fue humillado y clavado en la cruz tan solo por salvarte Ni el dolor, ni la angustia, ni el miedo pudieron vencerlos Pues Jesús resucitó Mi resucitó Mi resucitó Siempre me esperaste, cual amigo fiel Sentado a mi lado, siempre junto a mí Cuando solo estaba, sin decirme nada Te acercaste a mí En las noches tristes, tú me acompañabas Y cuando lloraba, tú me consolabas Y en las madrugadas, frías del invierno Tu brazo de amor, cubría mis espaldas Y cómo resistirme a tanto amor Y cómo resistirme a ti, Jesús Si me has dado todo, me has dado la vida Y me has dado el gozo de la salvación Y cómo resistirme a tanto amor Y cómo resistirme a ti, Jesús Aunque te ignoraba, no dijiste nada En las noches tristes, tú me acompañabas Y cuando lloraba, tú me consolabas Y en las madrugadas, frías del invierno Tu brazo de amor, tu brazo de amor Cubría mis espaldas Y cómo resistirme a tanto amor Y cómo resistirme a ti, Jesús Y si me has dado todo, me has dado la vida Y me has dado el gozo de la salvación Y cómo resistirme a tanto amor 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 Y cómo resistirme a ti, Jesús Y si me has dado todo, me has dado la vida Y me has dado el gozo de la salvación Y cómo resistirme a tanto amor Y cómo resistirme a ti, Jesús ¿Y cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba, no dijiste nada Por amor a mí Por amor a mí Como puedes tú decir No existe Dios Y que el hombre viene de la evolución Y porque si existe Dios Tanta maldad Es el grito de esta pobre humanidad Porque tantos matrimonios Fracasados Y tantos niños hoy abandonados Porque tantos jóvenes Fuera de casa Y porque tantos ladrones En las plazas Porque tantos corazones Quebrantados Y tantos familiares Secuestrados Porque existen ahora Tantos atentados Y porque vivimos Atemorizados Ese es el grito De la humanidad Yo te entiendo Pero déjame decirte En la cruz Jesús murió también Por ti A los suyos vino Y no le conocieron Y ahora esta pregunta Quiero hacerte a ti ¿Quién sostiene a las estrellas Y a la luna? Y a los campos ¿Quién lo riega Con la lluvia Por las noches Cuando duermes ¿Quién te cuida? Si no es Dios ¿Quién se preocupa Por tu vida? ¿Quién te dio A los hijos Que contigo viven? Y a la esposa Que con tanto amor Te sirve Y si acaso Te ofendí Con este canto Te suplico Por favor No me hagas caso Pero ese es el Dios El Dios del amor ¿Quién sostiene a las estrellas Y a la luna? Y a los campos ¿Quién lo riega Con la lluvia? Por las noches Cuando duermes ¿Quién te cuida? Si no es Dios ¿Quién se preocupa Por tu vida? ¿Quién te dio A los hijos Que contigo viven? Y a la esposa Que con tanto amor Te sirve Y si acaso Te ofendí Con este canto Te suplico Por favor No me hagas caso Pero ese es el Dios El Dios del amor Ese es el Dios El Dios del amor El Dios del amor El Dios del amor El Dios del amor Aunque haya pruebas En tu camino No te dejes engañar El Señor te guiará El enemigo acecha Y diariamente inventa Miles de cosas Para hacerte mal Aunque haya pruebas En tu camino En tu camino El Señor te guiará Dale tu mano ahora Pues al final de todo Él te sostendrá Aunque parezca Que tu barca se hunde Que las aguas te absorben Y sientes desmayar No te preocupes Que al final de ese túnel Una luz de esperanza Aguardándote está Aunque haya pruebas En tu camino Ten confianza en el Señor Así como oscurece Así precisamente El día resplandecerá Aunque parezca Que tu barca se hunde Que las aguas te absorben Y sientes desmayar Y sientes desmayar No te preocupes Que al final de ese túnel Una luz de esperanza Aguardándote está Y sientes desmayar Y sientes desmayar Aunque parezca Aunque parezca Aunque parezca Que tu barca se hunde Que las aguas te absorben Y sientes desmayar No te preocupes Que al final de ese túnel Una luz de esperanza Aguardándote está Aguardándote está Es salud Es salud Es salud Es Jesús ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Una verdad oculta tienes que saber Hay tantas religiones en el mundo hoy Solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey Mas no quieren su ley cumplir ni obedecer Son diez mandamientos los que nos dejó En dos tablas Jehová con su dedo escribió Del cuarto mandamiento el pueblo se olvidó Acordarte hasta el día santo del Señor Sanificad mis amados dice Jehová Que sean por señal entre mi pueblo y yo Qué hermoso es saber que desde la creación Lo apartó lo bendijo y lo santificó La ley es perfecta que restaura el alma Te hace ver lo oscuro de tu corazón Aquí está la paciencia los santos de Dios Guardan la ley y tienen la fe de Jesús Tú me preguntarás yo te responderé Esa ley Jesucristo la clavo en la cruz Mateo 5, 10 y 7 Cristo dice así Yo no vine a abrogar La ley sino a cumplir Santificad Mis sábados dice Jehová Que sean por señal Entre mi pueblo y yo Que hermoso es saber Que desde la creación Lo apartó, lo bendijo Y lo santificó La ley es perfecta Que restaura el alma Te hace ver lo oscuro De tu corazón Aquí está la paciencia Los santos de Dios Guardan la ley Y tienen la fe de Jesús Santificad Mis sábados Dice Jehová Que sean por señal Entre mi pueblo y yo Que hermoso es saber Que desde la creación Lo apartó, lo bendijo Y lo santificó La ley es perfecta La ley es perfecta Que restaura el alma Que hace ver lo oscuro De tu corazón Aquí está la paciencia Y a los santos de Dios Y a los santos de Dios Guardan la ley Y tienen la fe de Jesús Guardan la ley Y tienen la fe De Jesús De Jesús ¡Gracias! 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 Mi vida es tuya Mi todo eres tú Eres mi refugio Mi faro de luz ¡Gracias! Mi vida es tuya Mi vida es tuya Mi todo eres tú Eres mi refugio Mi faro de luz Me esconderé Me esconderé Entre tus alas Hasta que pase el durmío Y cuando vengas En gloria Señor Quiero vivir junto a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amor Mi corazón Mi amor Mi amor Mi corazón Y cuando vengas En gloria Señor Quiero vivir junto a ti Mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Solo en ti confío Me llenas de paz Eres mi esperanza Nunca fallarás Me esconderé entre tus alas Hasta que pase el turbión Y cuando vengas en gloria Señor Quiero vivir junto a ti Me esconderé entre tus alas Hasta que pase el turbión Y cuando vengas en gloria Señor Quiero vivir junto a ti Me esconderé entre tus alas Hasta que pase el turbión Y cuando vengas en gloria Señor Quiero vivir junto a ti Me esconderé entre tus alas Y cuando vengas en gloria Señor Quiero vivir junto a ti 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 Enseñame a depender de ti Señor Para no dudar Para no dudar Y soportar cualquier dolor Enseñame a depender de ti Señor Enseñame y como a un niño guíame Quiero vivir junto a de tu mujer Enseñame con paso firme Y en caso de tuισé Enseñame con paso firme hasta el final Enseñame y lléname de tu amor Tú eres la vid Yo quiero ser el pámpano Pegado a ti, cerca, muy cerca quiero estar Pues sé que así puedo vivir en santidad Porque sin ti nada puedo hacer Por más que intente siempre perderé Porque sin ti mi barco puede naufragar Sé que me puedo hundir en este fiero mar Permaneced en mí, dice el Señor Yo soy la vid, mi padre el labrador Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará Y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto Enseñame y llévame a esa gran ciudad Jerusalén, la que miro el profeta Juan Hay cosas que pocos jamás han visto Ni han subido al pensamiento del mortal Enseñame y lléname de tu amor Tú eres la vid, yo quiero ser el pámpano Pegado a ti, cerca, muy cerca quiero estar Pues sé que así puedo vivir en santidad Porque sin ti nada puedo hacer Por más que intente siempre perderé Porque sin ti mi barco puede naufragar Sé que me puedo hundir en este fiero mar Permaneced en mí, dice el Señor Señor, yo soy la vid, mi padre El labrador El labrador Y si oyeres oír su voz, no endurezcas más, amigo, el corazón. Jesús llamando está, dale solamente una oportunidad. Escúchalo, escúchalo. Notando está, tu corazón. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido. Jesús es quien le puede dar paz a tu interior. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido. Verás que al lado de él, todo será mejor. Ya lo verás, todo cambiará. No importa lo que fuese. Tu pasado, amigo, ha quedado atrás. No te atormentes más, tus pecados, Jesús perdonará. Escúchalo, escúchalo. Escúchalo, tocando está, tu corazón. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido. Jesús es quien le puede dar paz a tu interior. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido. Verás que al lado de él, todo será mejor. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido. Jesús es quien le puede dar paz a tu interior. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido. Verás que al lado de él, todo será mejor. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido. Jesús es quien le puede dar paz a tu interior. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido. Verás que al lado de él, todo será mejor. Decídete, querido amigo, decide hoy, yo te lo pido. Nuestro abogado y juez, Jesús, el rey. En el santuario celestial, Jesús intercediendo está. Llevando nuestra petición al Dios de Abraham y de Jacob. Nuestro abogado defensor nunca nos abandonará. Mientras la puerta de la gracia esté abierta. Más la palabra del Señor, dice que en el juicio final, nuestro abogado intercesor, sus ropas él se cambiará. Y en una silla con poder, nuestro abogado será el juez. Y frente a él tendremos que comparecer. Y tú, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Te encuentras preparado ya? ¿O aún pretendes tú vivir? ¿O al siervo inútil? Y tú, mi hermano, ¿cómo estás? Tu salvación en fuego está. Piensa un instante, por favor. El día está cerca, más cerca que el ayer. Nuestro abogado y juez, Jesús, el rey. Hay alguien acusándote, como león rugiente está. A él no le importa verte a ti, sufriendo no tiene piedad. Nuestro abogado intercesor nunca nos abandonará. Mi corazón al Padre él presentará. Y tú, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Te encuentras preparado ya? ¿O aún pretendes tú vivir? ¿O al siervo inútil? Y tú, mi hermano, ¿cómo estás? Tu salvación en fuego está. Piensa un instante, por favor. El día está cerca. Y tú, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Te encuentras preparado ya? ¿O aún pretendes tú vivir? ¿O al siervo inútil? Y tú, mi hermano, ¿cómo estás? Tu salvación en fuego está. Piensa un instante, por favor. El día está cerca. Y tú, mi hermano, ¿cómo estás? Y tú, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Te encuentras preparado ya? ¿O aún pretendes tú vivir? ¿O al siervo inútil? Y tú, mi hermano, ¿cómo estás? Tu salvación en fuego está. Piensa un instante, por favor. El día está cerca, más cerca que el ayer. Piensa un instante, por favor. Mi vida es tuya Mi todo eres tú Eres mi refugio Mi faro de luz Mi vida es tuya Mi todo eres tú Eres mi refugio Mi faro de luz Me esconderé Me esconderé Entre tus alas Hasta que Paxel durvió Y cuando vengas En gloria Señor Quiero vivir junto a ti Música Solo en ti confío Me llenas de paz Eres mi esperanza Nunca fallarás Me esconderé Me esconderé Entre tus alas Hasta que Paxel durvió Y cuando vengas En gloria Señor Quiero vivir junto a ti Me esconderé Me esconderé En gloria Señor Quiero vivir junto a ti 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 ¡Gracias!